En este momento, esperando, vamos a ver si sale, si podemos observar, si podemos ver si él nos da una entrevista, si él puede estar con nosotros. Le hemos estado esperando, creo que está a la espera de la salida, son otras personalidades, aquí viene. Señor Presidente, buenas tardes, le hemos esperado, toda la gente lo está esperando, así que bienvenido a Washington, así que estamos en vivo, bienvenido. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los amigos que nos ven. Bueno, cuéntenos su venida. Bueno, ahorita tuvimos un conversatorio, básicamente en el Council of the Americas, en el Departamento de Estado, el Council of the Americas fue creado por David Rockefeller, la iniciativa a petición del Presidente Kennedy, cuando el Presidente Kennedy hizo la Alianza para el Progreso, para Latinoamérica, le pidió, era un tema de gobierno-gobierno, entonces le pidió a David Rockefeller en ese tiempo, era muy activo en el sector empresarial, ahora ya no, ahora es diferente, ahora Bill Gates, de pesos, es diferente, pero en aquel tiempo David Rockefeller, y Kennedy le pidió que hiciera la parte empresarial que fuera en paralelo con la parte gubernamental, para apoyar a Latinoamérica desde el lado del gobierno con la Alianza para el Progreso, y desde el lado de la empresa privada con el Council of the Americas, y el Council of the Americas continuó después, ya que era una iniciativa privada, entonces ha continuado todo ese tiempo, y creo que El Salvador no ha tomado, no ha sacado el provecho que puede haberle sacado al Council of the Americas, y a eso hemos venido, básicamente, a que conozcan a El Salvador, mucha gente tiene una impresión de El Salvador, que puede ser real, pero no es todo El Salvador, El Salvador tiene mucho que ofrecer, El Salvador tiene muchas cosas buenas, y lo que queremos es decir eso, que El Salvador está abierto para los negocios, y lo que queremos es que inviertan en el país para que generen empleo y poder sacar a nuestra gente de la pobreza. ¿Van a tener otras reuniones ya en esta avenida? Sí, hoy en la noche hay una cena de honor que nos da un grupo fuerte de políticos y empresarios de Estados Unidos, es una cena en honor a nosotros, y luego mañana tenemos una reunión con el presidente del Banco Mundial, otra reunión aparte con el vicepresidente del Banco Mundial, una reunión con el presidente y todo el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y una reunión con el presidente y todo el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso. Entonces, tenemos las dos, Congreso y Senado, y uno de los presidentes es republicano, el otro de los presidentes es demócrata, entonces, para tener el apoyo de los dos partidos políticos fuertes, de los dos partidos políticos que están en el Congreso y el Senado de Estados Unidos, para poder conseguir soluciones y apoyos para nuestros salvadoreños, tanto aquí en la diáspora como en El Salvador, como el país, el crecimiento económico de El Salvador. Han sido anunciados ya dos o tres ministros, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a tener? Ahora en unos minutos vamos a anunciar a la tercera ministra, y pues luego vamos a ir anunciando nuevas posiciones importantes del gabinete que van a ocupar las diferentes personas que vamos a ir anunciando. Dentro de unos minutos vamos a anunciar a la nueva ministra de Desarrollo Local, que es la que se va a encargar básicamente de llevar obras a todos los municipios, pero sobre todo los municipios que han estado olvidados todo este tiempo. ¿Cómo se llama? ¿Se la podemos tener? No, no, vamos a hacer el anuncio en unos minutos en nuestras redes sociales. Bueno, el gran mensaje es decirles que El Salvador va a salir adelante de la mano de todos, primero Dios, con la guía de Dios y con el apoyo de todos los salvadoreños en El Salvador y en la diáspora, no solo en los Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, todos los tres millones de salvadoreños que están afuera, los seis millones que estamos en El Salvador, trabajando de la mano para sacar nuestro país adelante y sentir que ahí en nuestro padecito de tierra, en esos 21.000 kilómetros cuadrados está nuestro hogar, no importa dónde nos encontremos, es el cordón umbilical invisible que nunca se desprende, siempre saber que podemos sacarlo adelante y podemos sentirnos orgullosos de decir que somos de El Salvador. ¿Quién lo va a representar en Washington? Aún todavía no conocemos la nueva embajadora. Vamos a anunciarlo en su momento también. En su momento. Felicidad. Bienvenido. Bueno, así han sido las palabras del presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, que anda con su esposa, Gabi. Saludo, Gabi. Ahí está Gabi saliendo. Bueno, ahí está Gabi, pues, que es la… Ahí está Ortega también, está la canciller de la República. Vamos a ver si podemos hablar un poquito con ella. Vamos. Entonces, dicen, nos están dando que hay otros compromisos. Vamos a tratar de conversar con ella más adelante. Mientras tanto, ahí está el presidente Nayib Bukele, si puedes acércate un poquito para allá, para que puedas… Miguel, allí para el poste, ahí nomásito, para que tú puedas hacer esas imágenes. Si nos permite el Departamento de Estado, que nos han dado, pues, este honor de estar con ustedes. Hemos logrado el cometido. El presidente de El Salvador electo, Nayib Bukele, ha conversado con nosotros. Ahí está la cámara para toda la gente. Felicidades, Gabi. Felicidades. Que Dios la bendiga, ¿verdad? Así de que, pues, una mujer que va a representar muy bien a todas las mujeres de El Salvador, que ya las viene representando desde cuando era, pues, la esposa del alcalde. Pues, ahí está con toda nuestra gente. Y nosotros, por supuesto, como hacía mi gente TV, gracias a Puyo Royal. Siempre le llevamos la mejor información al restaurante El Tamarindo, aquí en la Florida. Y la 18, si ustedes quieren comer riquísimo, pues, vayan ahí. Y por la abogada Catherine Canto, que siempre está con nosotros. Ahí vemos, ya se va a marchar él en estos momentos. Tiene otras, pues, reuniones, otros compromisos. Pero nosotros hemos cumplido con todos ustedes llevarles estas imágenes inéditas desde acá, desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde el presidente de la República, el Héctor Nayib Bukele, ha podido conversar, ha podido estar aquí. Y nosotros, como siempre decimos, misión cumplida. Ha valido la pena para todos ustedes. Gracias. No me voy, ahí quedamos con esas imágenes mientras arranca la Suburban. Mientras tanto, nosotros estamos con todos ustedes. Acaba de darnos la entrevista en exclusiva, aquí para un medio, pues, nacional de origen salvadoreño, el presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele. Ha dicho, no ha dicho, va a revelar más tarde, siempre va por el Facebook, pero ha dicho que hay muchas cosas, muchas cosas buenas que va a tratar con los Estados Unidos y que este es el comienzo de una gran era para nuestro país y para todos los salvadoreños que vivimos también en esta gran nación. Ahí va el presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, como han escuchado, va a tener una reunión con empresarios. Vamos a ver si podemos estar en la misión. Más tarde vamos a conversar con ellos y todo lo que se ha podido hacer. Así que gracias a todos, nuestro equipo de producción, tanto en estudio como también al aire, le hemos llevado a ustedes estas imágenes, como decíamos, inédita. Regresamos aquí con, pues, nos estamos.